En el desierto, el que tiene a Cristo está bien preparado para decirle no y para cortar toda maldad y toda maldición que viene, porque sabemos que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Y tú no necesitas, no necesitas que el enemigo venga a tener éxito, aunque venga disfrazado de blanco como el Papa, sigue siendo enemigo de Dios, sigue siendo enemigo de Dios. Para que usted le pueda creer algo que le diga el Papa, él tiene que decir públicamente, María no existe, es un invento y todas las doctrinas de la iglesia católica son un invento y él tendría que decir, yo renuncio a ser Papa para ser un verdadero hijo de Dios y me voy a casar y voy a formar una familia y voy a predicar a Cristo. Entonces usted podrá escucharle, pero mientras le hablen de Dios y le hablen de Cristo, pero luego le ofrezcan a María y a Fátima y a Lula, y no mueve un dedo por toda la pedofilia y violaciones y maldades y droga y homosexualidad y lesbianismo que hay dentro de esa institución religiosa, entonces usted no le cree. Es el mismo enemigo, es el mismo enemigo disfrazado de blanco, están pervirtiendo a la humanidad y la escritura habla también de eso que sucedería en este tiempo. Pero el verso 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los libró el Señor, los libró el Señor, el Señor te libra, Él es un Padre amoroso y Él solamente sabe sacarte de las aflicciones. Tú crees que el desierto que tienes es por el Padre que tienes o la Madre que tienes, no es cierto, eso es lo que el enemigo te ha metido en la cabeza. Desde que rendiste tu corazón a Cristo y te has entregado a Él y si no lo has hecho hoy es una gran oportunidad. Pero si tú le entregas tu corazón a Cristo, Dios va a ser tu Padre y Él va a borrar y va a cortar toda situación difícil que ha estado formando ahí en la casa de tu Padre y de tu Madre. Y no puedes estar, aleluya, con la cabeza agacha, con un gran peso en tu cabeza, acusando lo que han sido tus padres contigo. Porque Dios hace todas las cosas nuevas hoy, si tú lo permites. No eches la culpa a tu Padre ni a tu Madre de tus desdichas, no le eches la culpa a lo que ellos fueron. Ven a Cristo así como estás. Si te has equivocado y has ofendido y has dañado, Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a perdonarte. Porque Dios es bueno. Él te quiere perdonar. Y Él quiere que se olvide y se borre de tu mente todo tu pasado. Que vivas tu propia vida con Cristo. Deja a tu Madre y a tu Padre tranquilo. Ora por ellos porque Dios también los puede salvar. Bendícelos. Pero no eches la culpa a nadie de tu pasado. Tienes que poner una gran parte de ti cuando vienes a Cristo, para que Cristo pueda actuar en ti. Deja que Cristo actúe en ti. Pon una parte tuya. Créele al Señor. Ámalo al Señor. Búscalo al Señor. Encuéntralo y no lo dejes. No lo dejes al Señor. No lo dejes. La Escritura dice. En el verso 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. ¿Qué son las tinieblas? La oscuridad de la religión y el espiritismo. Las drogas y los vicios. Pasiones de la carne e inmundicias de la carne. Este mensaje que puede llegar a las lesbianas y homosexuales y degenerados. Gente que está pervertida en su mente. Dios no te hizo pervertido ni pervertida. Y ni un científico ha podido comprobar genéticamente la formación de un homosexual o una lesbiana en el vientre de su madre. Eso es una mentira. Es una mentira tremenda tan grande que salta, salta por sí sola a los ojos. Tú no naciste homosexual ni naciste lesbiana. Tú no naciste así. Tú naciste 100% normal. Pero algo hubo en tu vida. Un día, un momento que alguien tocó tu vida. Cosas que no debía tocar. Se metió en tu alma, en tu corazón. Y cambió tus caminos. Y aunque alguien de tu casa haya escogido y errado los caminos al punto de convertirse en una mujer lesbiana o un hombre homosexual. Eso no cambiará tu vida tampoco. Tú como creyente debes de saber que la oración eficaz del justo puede mucho. Tú puedes orar por tu familia. Tú puedes orar por tus seres queridos. Pero tienes que levantarte esta noche delante de Dios. Y pedirle a Dios el valor. El valor para perdonar. El valor para olvidar. Y para pedirle a Dios una nueva vida. Solo Dios da una nueva vida. La Biblia dice también aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo el Señor me recogerá. Anímese. Sea valiente para cambiar cosas buenas. No sea valiente para seguir en el lodo y en el fango. No sea valiente para ser amigos de aquellos que no aman a Dios. No sea valiente para seguir los cuentos verdes y los chistes verdes. Y ser mujeriego porque sus amigos son mujeriegos. Sea tan valiente si es hombre. Y tenga los pantalones bien fajados. Para darse cuenta el deterioro de su vida. Y cambie de una buena vez. Deje a Dios venir a su vida. Pídale a Dios con sinceridad que cambie su vida. Que usted y Dios solamente saben de las cosas que están bien guardadas en su alma. Odio, rencores y pecados. Pídale al Señor. Pídale a Él con sinceridad. ¿Por qué tengo que hacer lo que otros hacen? ¿Por qué tengo que vivir como otros viven? ¿Por qué mi vida no es mi vida? Es la vida de otros. Tenga el valor de ser cristiano. Tenga el valor de vivir como Cristo quiere que usted viva. Tenga el valor de hacer las cosas que a Dios le agrada. Y entonces su vida cambiará. Pero mientras usted venga a la iglesia. Y luego siga haciendo lo que otros hacen. Su vida nunca cambiará. Y terminará echándole la culpa a Dios. Y a la iglesia. Y al pastor. Dígale al que está a su lado. Te está invitando a ser responsable. Y a reconocer. Que pongas de ti. Que pongas algo de ti. Dígale al que está a su lado. Tiene que poner algo bastante. De ti. Si quieres cambios. Dios no puede venir a tomar tu vida. Porque es tu vida. Él te dio esa vida tuya. Tú eliges vivir con ella como quieres. Y eso es real. Muchos dicen. Hago con mi vida lo que quieres. Sí, es verdad. Usted hará con su vida lo que usted quiere. Solamente. Que es bien penoso saber que venimos a Dios. Con una vida manoseada. Pisoteada. Sucia. Viciosa. Estragada. Para pedirles que nos hagan nuevitos. ¿Y sabe la cosa? Él lo hace con amor. Él lo hace con amor. Porque te ama. Y tiene el poder. Para transformar tu vida arruinada. En algo digno de ser vivido. Aleluya. Oh, aleluya. Alaben al Señor nuestro Dios. Alaben sus misericordias para siempre. Aleluya. Por eso que los creyentes deberían de saber decir. Alabada Jehová porque eres bueno. Porque para siempre es su misericordia. No es por décadas o por años o por generaciones. Es para siempre su misericordia. Los redimidos de Jehová. Díganlo. Los que han redimido del poder del enemigo. Los que tenían una vida viciosa y sucia y estragada. Y ahora tienen una vida significativa. Que han cambiado. Deben de insistir en dar testimonio. Den testimonio. Den testimonio de sus vidas cambiadas. Porque se avergüenzan del Señor. Porque viven como otros quieren. Tienen miedos que les llamen fanáticos. Tienen miedos que les digan que ustedes los han lavado la cabeza. Tienen miedo de testificar de que Cristo es amor. Se han olvidado del pozo donde estaban. De la situación difícil. De las lágrimas. Se han olvidado de donde Él les sacó. Vuelvase al Señor. Usted quiere que Dios le bendiga. Y Dios ya sabe lo que usted hará si Dios le bendice. Usted probablemente se olvide de Dios. Y siga viviendo su vida. Hasta que la bendición se le agote. Se le canse. Y usted mismo no la sepa manejar. Y la deteriore. Y la rompa. Y la tira como un juguete. Y luego volverá a Dios a pedirle que le vuelva a bendecir. Que le vuelva a perdonar. Porque la Biblia habla de nuestra conducta. Y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas y de llantos. Dios nos conoce. Sabe de que estamos formados. Por eso para no andar como la ola del mar para atrás y para adelante. Él quiere poner algo más que solamente la salvación. Él quiere poner su santo espíritu. Él quiere poner algo glorioso adentro tuyo que te puede ayudar para que no te vuelvas atrás. Para que tengas una comprensión de que es el alcance de lo que ha sucedido en ti. Para que no seas tan ignorante de tirar perlas a los cerdos y de despreciar el gran tesoro. Que cuando un día se te caiga la venda de los ojos y vean lo que realmente tiraste. Como la persona que no sabe ser rica. No sabe tener dinero, riqueza. Y el día que la tiene. Regala montones de fajos de dinero. Y los demás se dan calladito en la boca diciendo. Que tremendo, tú no sabes ni el valor del dinero. Y se quedan con todo. Y el día que usted no tenga nada. Querrá ir a pedirle uno de esos papelitos que usted le dio en montones. Y dirá, no yo no tengo nada, andate de acá. Eso le sucedió al hijo pródigo. Salió del lado de su padre donde estaba mantenido, limpio, comido, descansado. Tenía una cama limpia. Una taza de café con leche todas las mañanas. Una comida caliente en el invierno. Estaba bendecido. Estaba cuidado, estaba protegido. Pero prefirió la voz de los amigos y pidió su herencia a su padre. Y se fue y anduvo perdidamente. Tiró todo. Y cuando no tenía nada, todos los amigos se le fueron. A tal punto que nadie lo quiso recibir. Hasta terminar, ni siquiera encontrar trabajo. Y alguien tuvo compasión de él. Y le dio para que cuidara a los cerdos. Y era tan grande su hambre que empezó a comer la comida de los cerdos. Eso significa empezó a tener comunión con los demonios. Y empezó a comer lo que los demonios comen. Toda suerte de maldad y de pecado. Perdidos. Perdidos. Sin ciudad donde vivir. Sin protección. En la soledad. Pero clamaron a Jehová. Clamaron a Dios. Y que dice la Biblia en el verso 20. Envió su palabra y lo sanó. Dios te está enviando su palabra en esta noche. Dios te está enviando su palabra para sanarte en esta noche. ¿Qué harás con la palabra de Dios? ¿La tirarás a tus espaldas? ¿O verás una oportunidad, una brecha que se abrió en la oscuridad? Diciendo, esta es mi hora, es mi día, es mi momento. Dios me está hablando. Por Dios, no quiero perder esto. Dígame, ¿cómo se hace? Y yo te digo, ponte de pie aquí donde estás. Ponte de pie. Aleluya, Jesús. Aleluya, Dios. Gloria al Señor. Clamaron al Señor. Clamaron al Señor. Aleluya. El verso 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia. En su angustia clamaron al Señor. Y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. Y los libró de su ruina. La ruina que nos viene por estar apartados del Señor. La ruina que nos viene por apoyarnos en nuestra propia prudencia. Eso es propio de la juventud. La ruina que nos viene a nosotros por estar lejos del Señor. Amén. Amén. Dios te está pidiendo, dame, hijo mío, tu corazón. Y tus ojos miren por mis caminos. Dios no te va a pedir a ti ninguna cosa que tú no puedas hacer. Dios no te va a pedir alguna cosa difícil. Porque te aseguro que si Dios te pidiera algo difícil, lo harías. Porque para nosotros es más fácil hacer cosas que obedecer a Dios. Si Dios nos dice traigan todos mañana una planta. Que va a caer bendicioso esa planta. Ustedes son capaces de traer una planta. Si Dios le dice traigan un paquete de sal mañana. Ah, sí, Dios me va a bendecir un paquete de sal. Es más fácil hacer cosas que disponer el corazón para creer en Dios. Y creer que es así de sencillo. ¿Por qué Dios en un Dios todopoderoso va a hacer algo complicado? Si Él es todopoderoso, lo puede hacer lo más sencillo posible. ¿Están escuchando, amados? ¿Por qué lo va a complicar? Si Dios te dice crees en mis palabras, dame tu corazón. Y luego, si tu corazón está conmigo, sigue por este camino. Van a aparecer muchas puertitas. Amiguitos y amiguitas y amigotes y amigototes. Y muchas ofertas. Diles que no. Fija la mirada y la atención en el camino. ¡Fija la mirada en el camino! ¡Pon mucha atención! No atención, mucha atención. Se necesita realmente mucha atención. ¡Váyase a la barraca! ¡Compres esos tapajeras de los caballos! ¡Póngaselas! Y aunque le critiquen, le digan, es fulano, ¿qué haces? Lo que debí haber hecho siempre. No, vente para acá, vamos a jugar a la taba, vamos a jugar a los gallos de riña, vamos a jugar a la baraja. Vamos a tomar un vino. ¡Vamos! ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! Tengo un camino que seguir. Y si me tuerzo, tal vez nunca vuelva a ese camino. ¿Cuántos han probado? Porque le han dicho, una probadita nomás. Y luego, ¡oh, Dios mío! Solo por la poderosa gracia de Dios, podrán volver al camino nuevamente. Y volver a creer en Él. Porque luego la Biblia se les vuelve sin sabor, sin sentido. Cosa de viejos, cosa de viejas. Una pérdida de tiempo. Y en su alma no pueden volver a creer en Dios. Creer en Dios es un regalo del cielo. No lo desprecies. Ahí afuera la gente se burla de los que vienen a la iglesia. Porque sus corazones están huecos, vacíos y como árbol seco que no puede dar fruto. No, su raíz está podrida. No reciben nada de vida, porque no puede venir vida a sus vidas. Dios los ha desechado. La Biblia habla de ellos como árboles otoñales desarraigados dos veces. La Biblia habla que son nubes sin agua. Que son estrellas errantes para las cuales está guardada la eterna oscuridad. Creer en Dios. Creer en Él. Todavía sentir que Él te ama y que Él es verdadero. A veces no lo puedes sentir en un culto. Pero sí cuando te predican de esta manera y entiendes las cosas que te han pasado en la vida. Y las situaciones y circunstancias que has vivido en la vida. Y las soledades y los momentos solos y las cosas que anhelas y que quisieras hacer y no logras y no alcanzas y no salen. Sabes en tu corazón entonces que necesitas algo sobrenatural que se llama Dios. A eso me estoy refiriendo. A creer que Él es real. Que Él existe. Que Él está. Déjenme leerles esta palabra. Jeremías 29.10 Perdón, Jeremías 29.11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios. Pensamientos de paz y no de mal. Para darles el fin que ustedes esperan. ¿Acaso ustedes si quieren ir al infierno? ¿Acaso no quieren el cielo? ¿No quieren el perdón de sus pecados? ¿No quieren una vida bendecida y protegida por Dios? Decirá que de otro lado, sí, mañana no vas a ir a trabajar que te van a venir a poner 100 dólares en la puerta. No, no está hablando de eso el Señor. El Señor está hablando de algo que el dinero no puede comprar que se llama bendición. Es fácil ir a trabajar y tener dinero. Eso lo hace cualquiera. Pero el dinero no compra bendiciones de Dios. La bendición, la paz, la seguridad, la certeza de saber que todo saldrá bien. Porque aquel que es invisible estará contigo. Eso es lo que significa. Dios piensa por ti. Y Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. El verso 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis. Me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado de vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad del desierto, del poder del enemigo. Haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones, del este, del oeste, del norte y del sur, dice el Salmo 107. Al lugar de donde os dice Jehová. O sea, que cuando perdemos las cosas, no todo está perdido cuando confiamos en Dios. ¿Te atreves a confiar en Él? ¿Cuántos? ¿Cuántos pueden levantar sus dos manos y decir, yo voy a confiar en Dios? A ver, levántelas. Así con los ojos cerrados, como está. Así, así. Cierre sus ojitos y levante sus manos. Y dígale, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Ore con el Pastor. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Te doy gracias por tu palabra. Así está la humanidad. Y áreas de mi vida. Y gente de mi familia. Perdidos en sus propios desiertos. En la soledad. Sin protección alguna. Oh Dios, así estaba mi vida. Así hay muchos de mis hermanos. Descarriados afuera. Sin Dios. Sin esperanza. Dios en esta hora. Amado Padre. En el nombre de Jesús. Yo te pido perdón. Y yo te ruego, Señor. Que mi oración sea oída. Que mi oración sea oída. En esta hora. Clamo. Por todas las personas. Por esas áreas de mi vida. Y de mi familia. Que están en un desierto. En el poder del diablo. Del enemigo. Están destruidos. Sin fe. Sin poder orar. Han perdido la capacidad. De amarte. De creer. Su esperanza se apagó. Oh Dios. En esta hora. En el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame a orar. Pongo mi corazón en esto. Pido piedad. Pido misericordias. Señor Jesucristo. Ahora mismo. Ruego por ellos. Clamo por ellos. Pido piedad, Señor. Comience a orar su propia oración. No baje sus brazos. No los baje. Señor. Pida. No le oigo. No le oigo. Iglesia. Abra esa boca y ore a Dios. Grítele. Pídale. Ruegale. Dígale. Piedad, Señor. Piedad, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de las vidas, las personas, los hogares, la familia. Ten misericordia a los que no te conocen. Los que te conocieron y se apartaron. Ten misericordia de mi hogar. Ten misericordia de mi casa. Ten misericordia de mi familia. Oh, Dios, solo tú conoces mi vida toda. Solo tú conoces mi vida y te pido misericordia. Te pido piedad, Señor. Piedad de mi vida. Piedad de mi corazón. Piedad de mi mente. Oh, Señor, lávame. Oh, límpiame y restáurame. En el nombre de Jesús. Clame. Clame. Que el Dios de misericordia oye. Tal vez el desierto está en tu casa y en tu hogar. ¿Cuál es la necesidad que tienes? Clama por ella. Pide por ella. Dile al Señor, socórreme. Socórreme, Señor. Dile, socórreme. Aleluya. Una persona que pide socorro. No pide en secreto. Pide a voces. A voces porque se muere. Pida a Dios socorro. Todos, todos. A Taralapra y Tarambasacana, Tarambasí y Tarambarasandalabaquí. No tenga vergüenza de orar. No tenga vergüenza de orar en Salta. A la Marataya, a la Basía, a la Bacaya, a Nibasoba. Aleluya, Señor. Socorrenos. Socorrenos como iglesia. Socorrenos. Socorre mi hermana. Socorre mi hermano. Pido por los que aquí están. Por los que deberían estar aquí también. Que el clamor suba a los cielos. Y abra los cielos y nos bendiga. Y nos restaures. La iglesia, la iglesia tiene poder. Restaúralos, Señor. Restaura el amor, el poder, la gracia del Espíritu Santo. Oh, Señor, bendícenos. Oh, fortalécenos. Oh, restáuranos. Oh, Espíritu Santo, sopla en este lugar. Oh, ministranos con poder. Ministranos en esta hora. A la Zambalasí, a la Abasí, a la Abacaya, a la Abasoba. Ore al Señor y dígale, perdóname. Perdóname mis debilidades. Perdóname mi negligencia. Perdóname mi descuido. Perdona si he pecado contra ti. Oh, en el nombre de Jesús. Tómame en tus brazos. Dame una oportunidad. Dame otra oportunidad, Señor. Ahora que hay vida. Ahora que hay esperanza. Dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad, oh Dios. Dame otra oportunidad, Dios de misericordias. Dios de misericordias. Dios de misericordias. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Clame al Señor con todo su corazón. Ponga su corazón en lo que está haciendo. Pídale al Señor piedad. Pídale al Señor misericordias. Dile, dame fuerzas. Dame fuerzas y renuévame, Señor. Renuévame, 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 Padre. Oh, dígale, renuévame, Señor. Que nos siga en esta terrible situación. Cambia, cambia, cambia. Cambia mi hogar. Cambia mi familia. Cambia mis seres queridos. Cámbialos, Señor. Perdónalos, Padre. Cámbialos, Padre. Cámbialos. Te doy la gloria y la honra. Te doy la alabanza. Clamo a ti. Sácame de este desierto. Sácame de este desierto. Señor, la relación con mi familia. La relación con mis hijos. Con mi esposo. La relación, Señor. La relación con mis parientes. Con mis hermanos. Clamo a ti para que se rompan los yugos. Rompe las cadenas. La incredulidad. Toda obra del diablo que se ha metido. Rompe la, Señor. Destruye la, Señor. Aleluya. 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 Tu oración está llegando. Tu oración está siendo oída. Alaba y alamazoma. Anamay, kianazoma. Tu oración está siendo oída. Clama al Señor. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. En el nombre de Jesucristo. Oye la oración. Responde, Señor. Responde y derrama gracia sobre sus labios. Derrama gracia para que oren con el corazón. Señor, sabiendo lo que están pidiendo. En el nombre de Jesús. Que la necesidad es la prioridad. Los enfermos, Padre. Los oprimidos. Los atormentados. Oh, en el nombre de Jesús. Los que están postrados en cama, Señor. Los que están postrados en cama, Padre. Oh, Dios mío. Los que están amenazándose es divorcio. Los que están amenazándose, Padre. Frenamos ese divorcio. Paralizamos esa obra del diablo. Esa obra del destructor. Es atado en el nombre de Jesús. Destructor. Apolión. Fuera. En el nombre de Jesús. Paralizamos tu obra, destructor. Padre, esa casa llena de vicio. Tabaco. Porro. Marihuana. Atamos a esos demonios. Los amarramos ahora en el nombre de Jesús. Sean atados. Sean atados. Sean amarrados. Satanás, sujétate. En el nombre de Jesucristo. Sujétate en ese hogar. Sujétate en esa familia. Envía a tus ángeles. Rompe las cadenas de enfermedad. Las maldiciones familiares. Las envidias. Los odios. Los celos. En el nombre de Jesús. Aún en tu barrio. Aún en tu cuadra. Rompe esas cadenas, Señor. Rompe esa opresión satánica, demoníaca. Rompe ese poder de la envidia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile al Señor. Quiero ser una guerrera. Quiero ser un guerrero. Pero limpio. Límpiame por dentro. Límpiame el doble ánimo. Quítame la pereza. Quítame el juicio. Quítame. Quítame de mi vida, Señor. El no perdonar. Quítame. Quítame lo que no te agrada. Lo que no es tuyo. Quiero ser un guerrero de Dios. Una guerrera de Dios. Por mi causa. Toda esa cuadra donde vivo. Se va a sanar. Se va a sanar. Van a cambiar. Van a cambiar. Dios. Tú lo vas a transformar. Fuerzas nuevas. Confianza. Está siendo restaurada la confianza. Que habías perdido. La confianza en Dios. La confianza en la oración. La confianza en la palabra. Está siendo restaurado algo. Que es poderoso. Algo que es. Aleluya. Algo que es necesario en ti. Candara pa' aquí. In garambala sandara ba' ya so. La confianza en tu Señor. La confianza en que Dios te ama. La confianza que Él está contigo. Y te ayudará. Oh. Aleluya. Aleluya. Te adoramos. Te bendecimos. Y te damos gracias. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Dale un ofrenda. Aplauso a tu Señor. Oh. Poder. 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 Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Alábelo. 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 Hay poder. Hay poder. Hay poder. En el nombre de Jesús. Hay poder. En el nombre de Jesús. Hay poder. En el nombre de Jesús. Hay poder. Bendito sea tu nombre Señor. Aleluya ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, dile que está a tu lado No pierda lo que recibió Tome su asiento iglesia Dios me lo bendiga